Que dulce encanto tienes Tu recuerdo, mercedita Aromada florecida Amor mío, de una vez La conocí en el campo Y la hay muy lejos A una tarde Donde crecen los trigales Provinciales, Santa Fe Y así nació nuestro querer Con ilusión, mucha fe Pero no sé Por qué la flor se marchitó Muriendo fue Y al mando la Un nuevo amor Y así llegué A confiarme Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di Mi corazón Como un agujero Lo que es querer Lo que es querer Ahora es querer Lo que es querer Porque le di mi corazón Lo que es querer